¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Olmosch y el día de hoy en Patch Notes te hablaremos sobre la fecha de lanzamiento de The Good Life, el nuevo avance de Kena, Bridge of Spirit y la revelación de Destroy All Humans.Reprew. Así que comenzamos. Arrancamos esta nueva semana con la fecha de lanzamiento de The Good Life, la nueva propuesta que nos trae White Owls y Playism. Esta nueva entrega nos pone en el papel de Naomi Hyward, una reportera que tendrá que descubrir el misterio que envuelve a Rainy Woods, el pueblo inglés considerado el más feliz del mundo. Ya puedes ver el avance de este título, el cual nos confirma que llegará el próximo 15 de octubre para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC. Ahora es turno de hablar de uno de los títulos más esperados del año. Así es, te hablamos de Kena, Bridge of Spirits, la nueva obra que nos presentará Ember Lab. Este título nos pondrá en la piel de Kena, para encontrar encantadores compañeritos espirituales llamados Root, para así sumarlos a tu equipo, mejorar tus habilidades y crear nuevas formas de manipular el entorno. Ya puedes ver el nuevo avance de Kena, Bridge of Spirits, el cual confirma su lanzamiento para el día de mañana en PlayStation y PC. ¿Adivina qué? Te tengo muy buenas noticias. Por medio de un nuevo tráiler, THQ Nordic ha confirmado oficialmente el regreso de Kripo con Destroy All Human 2 Reproof, el remake de la entrega homónima que se lanzó hace 15 años en PlayStation 2 y Xbox, mismo que es una secuela directa del remake anterior que se publicó en 2020. Por el momento no se ha revelado una fecha de lanzamiento exacta, pero se sabe que llegará a PlayStation, Xbox y PC. Justo para despedirme, ¿qué tal si te comparto un vistazo del nuevo avance que acompañó a este gran título? Y esto fue todo por hoy. Si quieres ver más videos con noticias importantes, checa nuestro canal de YouTube y de paso suscríbete y danos like. Esto fue Patch Notes por Bonus Stage MX. ¡Suscríbete al canal!